Música Los alumnos de los colegios tomados de la ciudad de Buenos Aires se movilizaron en oposición a la reforma curricular. Históricamente nosotros hemos venido acá, hemos tocado la puerta, sin embargo no nos han dado ninguna respuesta. Apostamos al diálogo precisamente por eso que nos movilizamos, pero sin embargo no nos han dado. Desde el Ministerio de Educación de la Nación hacia la sede de la cartera de la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes secundarios que ocupan sus respectivos colegios marcharon por las calles del centro porteño para protestar por el cambio de currícula y la disminución considerable de orientaciones que implicaría el nuevo plan de estudios a partir de 2015. Nuevamente ponemos sobre la mesa el debate sobre la educación pública que proyectamos y defendemos. Hoy los colegios tomados son 18. Hoy las calles de la ciudad se bañan con nuestro fervor y voluntad de lucha. Hemos llegado a esta etapa del año con una considerable cantidad de colegios tomados. Son ahora estos colegios la más clara expresión del esfuerzo y la dignidad con los que a lo largo de la historia los estudiantes secundarios nos hemos apropiado de la tarea de defender la educación pública gratuita y de calidad contra aquellos que solo intentan disminuir el nivel educativo. Tenemos que dejar en claro también que el problema de la educación pública no se resume en un cambio curricular sino que va más allá. Hoy en día siguen habiendo colegios que alquilan o comparten edificios. La precariedad de infraestructura sigue presente. Las viandas y becas en tiempo y forma no se respetan. El presupuesto educativo sigue aumentando para la educación privada y disminuyendo para la educación pública. El párroco de la iglesia de San Ignacio de Loyola calificó de lamentables las pintadas que realizó en el lugar un grupo de estudiantes. Son novedades que las que ya hemos comentado y dicho, mucho más que eso no tenemos. Lo que sí, bueno, ya pasó realmente lo más triste y lo más lamentable. Ahora es cuestión de mirar con confianza para adelante. Ver también cómo recapacitan y cómo reaccionan las familias de los chicos y los mismos chicos. Ya ha habido actitudes positivas y esperanzadoras. Así que, bueno, en fin. ¿Cuáles fueron esas actitudes, padre? Por ejemplo, los chicos vinieron ayer a reunirse con usted, ¿puede ser? Exactamente. Vino uno, Erick, a quien le agradezco muchísimo su actitud. Todavía no han venido como centro o institucionalmente. Yo creo que van a venir. Pero sí, apareció uno. Realmente un encanto y se disculpó. Trató de explicarme, no solamente a mí, sino a toda la comunidad que estaba allí reunida, a toda la filigresía y había muchos periodistas también. Trató de explicarme lo que habría sucedido. ¿Usted es suficiente ese pedido de disculpas? Por supuesto que es, por parte de él, es muy valioso ese pedido de disculpas. ¿Quién te los perdona? Claro, por supuesto. ¿Cómo no voy a perdonarlos? Desde ya que el perdón nos viene de Dios, que es infinitamente misericordioso. Y bueno, eso no significa que sus padres y sus referentes y tal vez el mismo colegio tendrán que ver como, bueno, una cosa es el perdón y otra cosa es la reparación. ¿Quién te los perdona? ¿Quién te los perdona? ¿Quién te los perdón pero tienen que ver como, bueno, un amigo de Rob redu paste, ¿Quién te los perdón? ¿Quién te los perdón? Desde вос KEI, yo, 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 yo. Yo, 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 team te lo grato, yo como, yo, 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 yo.. más